Conversábamos, si ustedes no han ido alguna vez a este tipo de procesiones, tienen que hacerlo. Es algo que se tiene que ver en la ciudad de Quito. Realmente la energía que se siente ahí es bastante, bastante intensa. Pero no solo aquí en la ciudad de Quito, en 58 lugares del Ecuador se realizaron procesiones. Una evidentemente de las más concurridas es la de Quito, pero también la de Cristo del Consuelo que se desarrolló en Guayaquil que movilizó alrededor de 500 mil personas este fin de semana. Y pues evidentemente también en otros sectores como en Cuenca, en Tulcán, en Manaví, se llevaron a cabo estas procesiones. Sí, importante acotar que no hubo novedades. Es decir, estos eventos religiosos se pudieron realizar con control policial, con un buen comportamiento también de las personas. Eso es muy importante. Recordemos que desde hace algunos años había problemas para organizarlos, sobre todo por el COVID, que eso impidió que se puedan hacer estas festividades. En los últimos años había que usar mascarilla y ya ahora se lo pudo realizar completamente tranquilos. La gente yendo en familia, que es algo muy importante también haberlo notado. Y sobre todo la reactivación económica que generaba el turismo, porque había vendedores. Sí, se cerraron las calles por ciertas horas, en este caso en Quito tres horas, pero permitió tener un espectáculo que para aquel que se lo perdió este año, pues que lo tenga anotado para el 2024. Y hay que decirlo, no solo se lo vivió aquí en el Ecuador. Esto es una conmemoración que se realiza a escala mundial en Nicaragua, donde estaban prohibidas las procesiones, a decir, del presidente de ese país por un tema de seguridad. Se llevó esta conmemoración puerta adentro de todas las iglesias. Y también hubo personas que estuvieron a punto de ser detenidas porque habían hecho procesiones en la calle. Sin embargo, la policía estuvo muy pendiente de que no se realizara tal cual fue la orden del primer mandatario en esa nación. Y a propósito del caso de Nicaragua, justamente el Papa Francisco aprovechó la ocasión de esta conmemoración para pedir justamente por lo que está ocurriendo en ese país en donde se ha iniciado lo que se dice desde algunos sectores como una persecución religiosa, pero también para abogar por el fin de la guerra de Ucrania y Rusia y también por todos los conflictos en el país. Esto ocurrió justamente en el Vaticano durante la misa que se celebra en el Domingo de Resurrección. ¡Gracias!